Y es porque hubo una época en donde el líder, su antecedente, se fue a tomar los cursos de Landmark, se fue a tomar, él fue embajador, no sé qué, ultra rubí de Amway. Ah, también tuvo un Amway. Sí, claro. Todo este tema de entender cómo es que tiene que ir empujando a las personas e irlas llevando hacia donde él quiere que lleguen, está súper bien aceitado, lo tienen súper bien pensado. Pero los delitos los cometen y hay gente que los puede ser anunciado. Lo que me pareció más complejo fue, digo, a medida, al principio cuando yo conocí a la familia de mi novio, pues parecían, lo que te decía, una familia súper funcional, como súper integrada, como muy sólida. Y ese es otro tema que a veces no se habla en temas de organizaciones coercitivas. A veces se piensa que solamente cuando tienes una familia diluida y separada te van a captar, pero a veces puedes ser tan unido a la familia que es más fácil enrolarlos a todos, porque todos son tan cercanos que quieren compartir experiencias juntos. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Es que en realidad la utilizan al primero que captan de la familia, lo utilizan como la punta de la lanza para captar a todos los demás, porque claramente es más fácil captar a través de una cara amiga, por lo cual la víctima va a bajar la guardia, que por un desconocido. Si un desconocido viene y te dice te voy a cambiar la vida, digamos, y vos decís, che, medio raro, lo que me estás ofreciendo es muy bueno para que sea realidad. Pero si te lo ofrece tu mamá, te lo ofrece tu cuñada, te lo ofrece tu hijo, es mucho más fácil de ser captado. Sí, iba de a poco. O sea, creo que para mí el proceso más abrupto fue cuando llegué finalmente a la montaña. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Para llegar a la montaña, ¿cuál es el módulo de coaching solamente o hay otro más antes ya? No, tienen... Bueno, ahorita ya tienen más escuelas. Hasta donde yo me quedé, tenían escuela de liderazgo, de coaching, de meditación, de free mind, que era el método de Byron Katie de The Work, que se robaron. Chamanismo, que era como toda esta parte de ecoturismo, camino rojo... Usan mucha ropa de ese tipo. Sí. Entonces, eran estos cinco y finalmente en el de meditación también metieron a unos monjes tibetanos, que ya después te contaré. Pero inicialmente eran estas cinco maneras de llegar. Conforme van viendo que hay trends, los van cambiando, o sea, hubo un momento en el que la parte del detox estaba súper en moda, entonces trajeron en la barra del chamanismo, metieron la parte del detox y los jugos verdes y toda esta parte. ¿Utilizan drogas alucinógenas en los rituales? Eso sí está completamente prohibido. Qué raro, ¿eh? Me lo hubieras podido que sí que... Porque cuando meten el tema del chamanismo, siempre meten el peyote, el ayahuasca. Sí, pero es que tienes que... Una cosa que es muy interesante... Es como un chamanismo new age, digamos. Sí, es súper new age y es, como decimos en México, fresa. Como buscas ser high-end y como van a cobrar muchísimo dinero, porque cobran mucho dinero para lo que realmente ofrecen, pues esa parte de no tener que lidiar con gente que esté en drogas o con gente que esté... que vaya a ser cualquier desastre, pues es mucho más... Claro, prefieren gente sana que la atrofien ellos, pero que esté sana de otra manera. ¿Y vos estabas viendo en México cuando fuiste captada? O sea, la familia... ¿Vos estabas viendo en México? Sí. ¿Y de México se trasladan a Chile? De todos los países se trasladan a Chile. Es como la meca de Cóndor Blanco. Es el espacio en donde todo el mundo se tiene que juntar. Antes, por lo menos una vez al año, y a la fecha antes de COVID y cuando yo saliera, por lo menos cuatro veces al año. O sea que es gente que no está tan mal de dinero, porque tener que viajar a Chile cuatro veces al año implica un tema de costos económicos también. Sí, Chile no es un país barato en Latinoamérica. O sea, no es barato, pero igual, yo estoy en Argentina y viajar a Chile solo una vez no es para cualquiera. No. No, y esa parte, pues también era como el reto de si tú no podías o no tenías dinero para viajar, tenías que encontrar la manera, porque obviamente sí se puede. Si no se puede es porque eres un mediocre, porque no crees, porque no te haces las afirmaciones. No le estás poniendo ganas. Claro. Y te hago una consulta. Todas estas subescuelas, ¿están en cada país presente? A la fecha no creo, pero... Es interesante. Ah, me faltó Sankia, que era la escuela de la mujer, que también es muy interesante ese. Y todo lo que está en auge ellos lo meten porque es una manera de captar a gente fácilmente. O sea, jóvenes por los derechos humanos, jóvenes por el tema del cambio climático, el feminismo, el veganismo. Son todos, todo lo que está de moda, así como lo agarra, no sé, McDonald's y te empieza a promocionar la hamburguesa Veggie, ellos también utilizan las cuestiones que están de moda y juegan con el tema de los jóvenes, los adolescentes que están en rebeldía y quieren cambiar el mundo y tienen muchas ganas de hacer muchas cosas y los engañan fácilmente porque son chicos jóvenes que son los que más fáciles son de atrapar. Sí, lo que sí estaba presente en todas o en casi todas las ciudades donde tenían presencia era liderazgo y coaching porque es la entrada más soft. Es como, somos cursos de liderazgo, cursos de coaching, no tenemos nada shady, nada raro. Claro, encima es lo más atrapante también porque no tiene ese camuflaje como más chocante con el tema de la vestimenta, como puede ser el chamanismo, el new age con las túnicas, la barba, o sea, es más parecido a la cultura de todos, digamos, el coaching. Ves a una persona normal, bien vestida, no te da sospechar nada raro. No, hasta exitoso lo ves, o sea, Claro, exactamente, exitoso. Sí, ahí es, eso es como, eso es lo que estaba más presente en todos lados y también, pues, en algún tiempo estuvo Samkia, que estoy segura que le cambiaron el nombre, ahora se llamaba, bueno, se llamaba Kaiwaman cuando yo salí y la idea, pues, en ese tiempo eran solamente danzas árabes y danzas como de este tipo de belly dance, que eran como más de encuentra tu sensualidad femenina. Biodanza es. Sí. Es lo que llamamos biodanza en general, que es coerción aplicada como una fusión de danzas con coerción, donde incluso lo están haciendo mucho en escuelas de teatro para corromper las estructuras mentales de las personas, diciéndole que para ser artistas tienen que deshacerse y despojarse de su estructura que traen de afuera para ser libres, para poder interpretar mejor los personajes, para poder abrirse con la sexualidad, con lo psicológico. Es terrible lo que hacen, ¿eh? Biodanza, tengan cuidado, porque es muy peligroso. Sí, de hecho, ahora que tocas este tema, pues, varios de los discípulos más longevos, antes, en algún punto estuvieron en un ashram, creo que a dos o tres les tocó todavía Osho, y a los demás, pues, ya les tocó todos los anjasins al final, pero, pues, esta parte de las danzas y los satoris y de entrar en trance mientras bailaban era como súper, súper importante para ellos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.